¿Qué tal? ¿Cómo están? La borrasca Blas da un respiro hoy en esa zona, pero todavía hay avisos activados en Cataluña y también en Baleares. Todo en un día en el que acaba la cumbre del clima, Ángel Pons a la espera. Estamos todos de acuerdos concretos. ¿Qué tal, Ana? ¿Qué tal, familia? Contaminar menos y reciclar más. Esa sería la receta. Estamos en Quintanilla del Agua, en Burgos, la recreación de un pueblo hecho de forma artesanal y totalmente sostenible. Débora Sebastián. Pendientes de la Palma, vamos a cambiar de tercio. Nos vamos a ir hasta Nules, en Castellón, porque allí al temporal, a Blas, ha sido el último, se une la cercanía de algunas casas al Mar Ángel. Y el envite de las olas les ha dejado sin acceso a Ana Prada y los vecinos, claro, piden soluciones. Una forma de contribuir al cuidado del medio ambiente es reciclando, y eso sí que lo podemos hacer cada uno. En Alendín, en Granada, está una de las plantas de reciclaje más grandes de España. Precisamente, dar una segunda vida a lo que otros tiran es lo que ha hecho Félix en Quintanilla del Agua, en Burgos. Un pueblo que ha creado desde cero, con materiales reciclados, 20.000 metros cuadrados, y no le falta detalle. ¿Te ha gustado mi comarca o no? ¿Cuando me dices que me invitas a tu casa? ¿Estás invitada? Cuando quieras, cuando quieras. Solo me faltaría música de la buena, porque tú eres más de los Rolling o de los Beatles. Hombre, pues por ser viernes, Rolling. ¿O qué? ¿De quién? ¿De los Rolling? ¿De los Rolling? Sí. Pues venga, porque esto es un juego interactivo. Por favor, realización, ponedme los Rolling. Vale, fíjate en esta foto, porque te voy a dar cinco segundos. A ver. ¿Sí? Sí. ¿Te has fijado bien? Pues ahora vamos a apagar la luz. A ver. No, tienes que hacerlo con más delancia. Luego te lo enseño. Y ahora vas a volver. Mira, tienes que hacerlo así. ¿Has visto? Pero esta no es la misma foto. Hay tres diferencias respecto a lo anterior. ¿Cuáles? Pues a Mick Jagger le falta un diente. Ese es evidente. Faltan dos diferencias. Quizás el detalle de la camiseta... Es que, joder, no me voy a saber el nombre, ¿no? Camiseta... Vamos mal, ¿eh? Vamos mal. Tarrista lleva gafas y en la anterior, no. Ay, Dios. Es que me ha deslumbrado. Mick Jagger, que le falta un diente, ya me despisté. Claro, es que con eso sí que es verdad. Juego de luces. Para juego de luces los que tienen en victoria estos días. Álvaro Varadés. Una muestra, por favor. Qué bonito. Eso, mejor flores secas, vamos. Ideal para impresionar tus visitas en Navidad. En una racha que llevas traiéndome flores, ¿eh? Hombre, no podía ser menos. Y también nos puede servir para guardar, fíjate, toallitas desmaquillantes para tener el baño bien ordenado. A algodones, que de estos tú y yo gastamos muchos cuando llegamos a casa y nos tenemos que desmigrar. En el aljarafe con su mosto, en el norte en Potes, Cantabria, con lo que van a brindar este fin de semana es con orujo. Porque celebran su fiesta anual de este aguardiente de interés turístico nacional. ¿Y qué pasa? Pues que las destilerías de la zona no paran estos días. Tiene cuento. Las aceitunas como uno de los ingredientes fundamentales en nuestra receta de hoy, que nos trae Miriam Moreno. Miriam, menuda pinta. Miriam. Claro, con todo. Miriam, talad. Que se les ha empañado la cámara, vaya hombre. Ya se ve, ya se ve mejor. Gracias. 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 Gracias.